La memoria de Santa Marta Hoy, 29 de julio, celebramos la memoria de Santa Marta. Por eso escuchamos en el Evangelio que muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le respondió, Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, Sí, Señor, creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Marta, María y Lázaro eran hermanos. Vivían en Betania, cerca de Jerusalén. Eran amigos de Jesús y el Señor se quedaba en su casa cuando visitaba la Ciudad Santa. Ella lo conoce bien. Sabe de su poder. Pero hoy su fe da un paso más. Marta confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, la resurrección y la vida. Ni siquiera todos sus apóstoles habían llegado a tanto, y algunos sólo lo lograrán después de la Pascua del Señor. Celebrar la fiesta de Santa Marta, a quien también relacionamos con la mujer laboriosa, ocupada de los quehaceres de la casa mientras su hermana María escucha sentada a los pies del Maestro, nos lleva hoy a meditar cómo su amistad con el Señor, su trato familiar, le hace descubrir quién es Jesús realmente y la lleva a profesar su fe. Ella logra dar el paso. No lo ve solamente como un hombre, sino que descubre que también es verdaderamente Dios. Nosotros, que nos relacionamos cotidianamente con el Señor escuchando su palabra, podemos decir hoy con Marta, Creo, Señor, que Tú eres la resurrección y la vida. Desde las tristezas y dolores por la pérdida de mis seres queridos, creo, Señor, que Tú eres el Mesías. Desde mis problemas, enfermedades y sufrimientos, creo, Señor, que Tú eres el Salvador. Desde mis rutinas y cansancios, creo, Señor, que Tú eres el Hijo de Dios. Si se lo podemos decir con fe y de corazón, nuestra amistad con el Señor será plena, como la de Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, no morirá. Y recemos juntos esta oración. Señor, que eres mi amigo fiel, creo en Ti, confío en Ti. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Tú verás la gloria, la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, no morirá.